¿Qué consiste en que los muchachos vienen desarrollando desde la asignatura de metodología de investigación esa propuesta de investigación o esa propuesta de proyecto informático para llevarlo a su culminación de estudio? Esto es lo que nosotros hemos venido impulsando como universidad, que es la ruta metodológica de graduación, que todos estos proyectos, que todas estas investigaciones que los muchachos vienen desarrollando desde el aula de clase lo lleven hasta su forma de culminación de estudio. Es decir, que una vez que ellos egresen, ellos puedan defender su proyecto informático o bien su monografía de investigación y optar al título correspondiente. Esto nos permite hacer visión y rectificar a la hora de crear una monografía donde están los errores, la falla, todo eso. Entonces para eso están ellos como jurados, el cual nos permite ejercer esos errores y rectificarlos. El tema que nosotros decidimos elegir como forma de culminación de estudio es un proyecto informático. El tema en sí es un sitio web de una tienda llamada Variedades Cabiel, la cual está operando por medio de la social network o redes sociales como lo son Facebook, Whatsapp e Instagram. Ellos por el momento tienen una página en Facebook y en Whatsapp en la cual ofrecen sus productos. A nosotros nos hicieron ver como sugerencias, más que todo, cómo podríamos hacer para que las personas que están emprendiendo se concienticen al momento de utilizar esto. Una de las observaciones, y es muy interesante, es la implementación de proforma mediante carrito, porque estamos hablando de un sitio web, estamos hablando de que está abierto al público en general. Nuestra idea es hacerlo interactivo, con una interfaz fácil de utilizarlo, en el que el usuario podrá estar viendo lo que son los productos, también una descripción, estar viendo los precios, y de esta manera se le hará mucho más fácil realizar sus compras, sin necesidad de salir de su hogar, porque también la propietaria cuenta con un sistema de delivery, entonces sería todo mucho más automatizado, mucho más fácil. Esa es la idea de nuestro proyecto. Para nosotros nos llena de mucha satisfacción en Noel I, porque los estudiantes se mostraron muy entusiasmados, porque les entusiasma la idea de que mediante estos trabajos que ya vienen realizando, los lleven a su culminación de estudio, que al final ese es el objetivo por el cual ellos optaron a la carrera que están cursando. Poder optar a ese título, ¿verdad? Y incursionar al mercado laboral, y ofrecer los servicios que ellos van desarrollando dentro de su formación profesional. ¡Gracias!